Están dando la espalda, allá hay tres, hay tres que están dando la espalda, ellos están, es como en un convite, ay se cae y se zafa uno, se están empujando, se corra para allá, mire, se rascó, se rascó, hay como tres y aquí abajo como que hay otro, dos a la derecha y otro abajo, abajo hay uno, es que la contraluce es duro, sino que están de espalda los bichos. Gracias.